Música Hola a todo el mundo, soy Monty Drake y estoy aquí con mi colega Jesús Hola, hola, hola No sé si se te está oyendo, eh, el micro es bueno pero no tanto Hola, hola, hola Así se te oye, así se te oye, puta Que... Si eso, ahora Es que voy a hablar con vientos Ya, con vientos Voy a hablar con vientos No hables con vientos Que te estoy viendo venir Vientos noventos edades Oh, ya Estoy aquí con mi colega Jesús, que se las da de super pro con el Dark Souls Y yo estoy aquí fiándome de todo lo que dice Pero... Y toma fiada, hostias en la cara No ha sido para tanto Bueno, es un... Es un dragón Muy bien bebido, muy bien bebido delante del amigo que te hace el mega combo Te has cogido a dos manos porque vas a empezar a repartir, ¿no? No, porque se me ha escapado Ah, vale Toma Que te calles ¡El siguiente! Ahí lo tienes Uy, 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 uy A ver, este La emboscada es un poco otro La emboscada trombólica porque se iba pa' un lado Toma El ballestero ese te va a matar No ¡Oh, una puerta! El ballestero este no va a hacer nada todavía Tira, una ballesta pesada Supongo que la atropeará Pero bueno, ¿qué? Pero ¿por qué no fijas al objetivo, hijo mío? ¿Por qué no quiero perder el tiempo con él? Yo sé que hay mucho... Es decir, que pierdes el tiempo sin fijarme Me voy a tener que poder regañarte como padre Que te calles, que todavía tiene dos hostias Te regaño como padre y tú eres más viejo que yo O sea que el robot tengo doble mérito O doble hostia Bueno, vamos a inspeccionar un poco por aquí Como que se está muerto Ah, que no has tocado, vale Solo has encendido la hoguera La he encendido pero no he tocado No he hecho nada Enciendo, no me he fijado Estaba mirando... Estaba mirando a otro lado ¡Escudo de madera! Que vale para poquito Por no decir que vale para nada A ver, que por ahí... Vamos a visitar al mercader Vamos a visitar al mercader Estoy pensando que primero Voy a meterme en la hoguera Bueno, yo... Voy a subir un atributo de algo Vale, tampoco te hace falta Esos dos totos no te van a gustar Por si acaso Bueno, a ver Sento tú, sí No es posible Vitalidad Siempre viene bien Solo puedes subir un nivel Bueno Vitalidad Siempre es importante tener vida Dentro de poco Vendrá por más Venga, venga Aquí tienes un par de... Cárgate a estos primero No vayas por el puente Ya, ya, ya lo sé El puente... Es una mala historia por ahora De hacer las presas A ver, el de la emboscada Si tuvieses esta mina infinita Seguirías golpeando hasta... Hasta el más allá Sí Ad libitum Ad infinitum Esto... Aquí ya empiezan las fiestas del juego para mecánicas Que quieren que les des una patada Al escándalo para que lo quiten Puedes hacerlo Ahí Y se la comes Y te ha dado las gracias No sé si os he dado su oído Luego... Cuando renderizas los opores Cámara lenta y subtítulos En idioma hueco Y te da y te dice gracias Este te ha escupido Es más desagradecido Es un poco más gilipado Así que... Aéreo Fuera de las cajas Tanta mierda Nadie es perfecto Fuera de la caja también Esa Y este hombre de aquí detrás También Fuera Uy va ya la ha quedado Atravesar la tabla en la almendra Es que ha ido con prisas Sí, sí Y ha hecho ¡BIM! Ha metido la cabeza Hola buen hombre ¿Qué tal? ¿Qué tiene para mí? Está acariciando una bañera Su mascota Esta es vieja mascota Comer A ver Cuchillo, bombas, animadas Llaves de residencia La llave la puedes comprar La caja sin fondo La llave es útil La caja sin fondo Yo... Paso Yo sí Yo la he comprado en alguna ocasión Quizá lo más importante de este hombre Bueno, la armadura quizá Y... Pero... El arco y las flechas Yo creo que es casi lo más importante De este tío Sí El stock El garrote es un buen arma Es un buen arma de fuerza Escala muy bien Tiene poco alcance Pero... Bueno, yo creo que con tu espada Vas a ir bien Voy a cogerme... Pero el arco... El arco... Ah, y para flechas no vas a tener No Bueno Bueno, no lo sé Puedes farmear un rato aquí Eh... Sí, tengo para flechas Sí, costan 10 Pero bueno, sí Flechas normales Hombre, con 130 flechas Yo creo que tenemos Sí, voy a coger unas cuantas flechas 20 o 30 25 Vale 50 flechas yo creo que tiene bastante Para lo que tengo que todos tenemos en mente Sí Espero que sí Yo creo que eso deberías hacerlo con la espada Y... ¿El qué? Por ahí abajo había un caminito Lo seguimos Por ahí Ah, sí Sí, vamos a seguir este pasillo ¡Una pared! ¡Ah! Me ilusionan las paredes Cuatro bobos Uno Ataca Mátalo Ahí Has hecho muy bien lo de Ir de poco a poco Para que en vez de menos cuatro Vengan dos ¿En serio? Ese control de estamina Aún necesita mejorar No soy tan noob, eh Pero... Bueno, yo creo que sí Qué gratuito, joder Eh, sí Aún no te he hecho un troleo grande Bueno, los esqueletos del capítulo pasado Fue... Pau, mierda Fue solo dos veces Y encima te dije como Llegar bien Y desde aquí puedes llegar allá Cuchillos arrojadizos Nunca Vas en... Necesitas correr y saltar Con rodar no te va a valer Es fácil, es fácil, es fácil El premio merece la pena Voy a morir por el camino, eso seguro No, vas a morir Porque si caes Caes a donde... Por donde has venido Coge carrera y ya Sabes como se salta, ¿no? No, así no Correr Mantener pulsado el botón de correr Y luego justo cuando va a saltar Me vuelve a saltar, ¿sabes? ¡Eeeeh! ¡Uy! Por los pelos, pero bien ¡Uy! Lo he conseguido, yo también ¡Yupi! Un mensaje anónimo De un tonto anónimo Nadie nunca recordará quién es No te tire porque no tendríamos que volver a subir Estamos haciendo aquí un... No sé qué iba a decir Se me ha olvidado Es que... No merecería... Como hablas por hablar No merecería la pena Dicen las cosas así un poco... Exploración Pero bueno ¡Hombre! La ballestita ligera Estupendo Es como merece la pena Yo creo que no utiliza la ballesta en todo lo que va de juego No, no salte por ahí No salte por ahí ¿No? No, no, no Se ve un hombre ahí esperando a que le meto una hostia No, no bajes por ahí O sea, puedes bajar, pero... ¿Qué? Es mucho más fácil Tienes periodistas que bajen en ti Abajo no sé... ¿Ves? Un hombre ahí ¿Ves? ¡Hola! Y salta por si Es tonto Como cuando a un gato le pones así El cacho de comida arriba Y salta el perrete ¿Eh? El perrete o el gatete Bueno, ambas cosas Como bien sabes Yo tengo un gato y un perro Ambos juntos A uno los hago mamá Y otro papá Para que veas que no solo me meto contigo Yo aquí no hago picheleros Sí, sí, sí Ahí me has dejado con el culo completamente ¿Quieres saltar sobre ese y meterle una hostia? ¡No! La idea es que tú saltas Y das al ataque cuando estás cerca del objetivo Mira El que venía Aquí le has pegado Le has dado como podrías haber dado A cualquier transeúnte que pasaba por ahí Por supuesto También te digo Porque vamos Yo es que me pongo en plan ¡Aaah! Cierra los ojos y empieza a dar la espada Tú eres muy de Chuck Norris Sí, yo sé, totalmente Apuntar Esas mariconadas no van contigo No Vale Será gracioso A este paso Esta serie va a durar 80 capítulos Como debe ser O más ¿Estás seguro de que vas a ir por ahí abajo? No lo sé ¿No sabes dónde estás? Ventito es el sol ¿En serio no sabes dónde estás? Esto es por donde hemos metido antes Yeah Yeah Yeah, totally Me encanta rodar escaleras arriba Estás ahí en el rodeo mid-roll Como lo llaman en inglés El mid-roll ¿Eh? El mid-west El mid-roll El mid-lane El de rodar medianamente ágil Luego tienes el rodeo fast Fast-roll ¿Ves cómo ahí tarda un poquito levantarse? Le pesa el culete Caderas anchas Como debe ser Bastante poco le pesa el culete ¿Eh? O sea Yo sigo insistiendo Aunque no sea físico Por ahora Mmm Pero luego tienes el rodar como una croqueta Que es el De hecho en inglés se llaman fast-roll Ya son cabrones Es rodar como un gordo Y luego está el fast-roll Que hace ya una cosa así Muy bonita Seguimos para adelante, ¿no? Seis frascos esto Y seguramente mueras Sí Tira para ahí Cuidado que no te den Ahí bien No me van a dar Con el escudo preparado No me van a dar ¡Hola! No, no, no hagas eso Entra, entra Hazme caso, entra Por ahí Que tienes que entrar Esto es una emboscada Pero es que si te quedas en el puente Es una emboscada peor El cibio se da una patadona en la puerta Ha entrado como un campeón Y va a morir como otro campeón ¿No? Vale, está aguantando Se va a matar Yo me pongo Soy empático Sí ¿Tú crees que eres empático? Me pongo en el papel De los enemigos ¿Qué piensan? Voy a dar dos pasos atrás A ver si le dejo hueco ¡Eh! ¡El hueco te deja hueco! ¡Eh! 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 Festival del humor Que el mundo sepa que te he pajado Por esta Sí Uy, yo a este tipo Me lo maté Al cabo de Nunca lo vi ¿En serio? Sí, sí Entraba por aquí Coge el cofre ese Y me voy Y el tipo ese se queda ahí Pero ese es súper visible Él lo merece Está comiéndose unas pipas Yo no... Fijé Saquear Bomba de fuego negra Estupendo Seguramente luego para el... ¡Fuera de esa! Para el... El Tauro te venga bien Ya el Tauro... Me lo fue yo sin bombas El Tauro... ¿Eh? Ya el Tauro me lo fue yo sin bombas Vale, ya veremos Llegaremos ahora en un ratillo En cuatro o cinco capítulos Moriré Honestamente, pero... Toma ¡El Almendra! ¿Cómo dijiste... Hablando el otro día Tú y yo Que se llamaban los chiles Estos picantes Que eran cojodudos El Ghost El Phantom El Ghost Pepper El Ghost Pepper Te lo ha tirado a la boca No pasa nada No Te lo has comido tú No pasa absolutamente nada A ver, esta zona Estos son los que te tiran bombas Desde arriba Vamos a limpiarlo un poquito ¡Uno! ¡Toma! Bien ¡Vamos! Pero bueno A la puta cabeza, sí Hombre, es que Tu escudo cubre Pero no te defiende de juego Yo no me quejo De que el escudo No me defienda Pa' cuando te quejas, eh Pa' cuando te quejes Lo que quiero decir es Joder, me tienes enfrente Con una espada Y lo que haces es Lanzarme una... Sí, una bomba incendiaria Como debe de ser Yo... Yo no lo veo, eh Yo no lo veo Yo sí Porque yo soy mucho de esto Yo... Claro, esto Tú no lo viviste Pero tu hermano sí ¿Qué tiene que ver Mi hermano en esto ahora? Porque tu hermano y yo Jugábamos al halo En cooperativo Y yo siempre cogía El bazoca Usado llave maestra ¡Eh! 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 Estupendo Yo cogía el bazoca En el halo Y disparaba A cinco metros Y moríamos los dos A veces Otras veces Sobrevivías Con una pericia Increíble En combate Claro, tú eres Muy de esa filosofía De o morimos O nada Yo también Y aquí ves la emboscada Que te viene Y un cofre ¿Ves que uno viene Y los otros dos Se quedan parados? A ver, cae aquí Resina de pino dorada Estupendo Muy bien para Meterle rayitos A tu espada Ah Estupendo Te recomiendo que esperes Aquí al tipo Puedes ir Pero en esa torre Que tienes A la izquierda Hay un arquero Bien Ya ¿Ves como te ayudo? ¿Ves como te ayudo? El arquero te dispara Si estás aquí No te dispara Pero si bajas Sí Es que hijo de puta ¿Será hijo de puta? ¿Será hijo de puta? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esta mierda? Has roto el juego Has roto el juego Monty ¿Qué es esta puta mierda? ¡Hala! Me cago en Dios Estoy de mala hostia ahora Estoy de muy mala hostia Estoy de muy mala hostia ¿Tú qué dices? Que me lo barnices Venga Vámonos Sigue tú solo Que yo no puedo Pero ¿Qué mierda es esta? Mira que habré jugado Al Dark Souls Como dos horas más que tú Y luego Has roto el juego Tío Mira como se pone La pose de aquí Que hace el saludo De la espada El saludo de la grulla Son muy bonitos los golpes Te juro que te hagas Bueno Bueno A ver Ahora hay una cosa Que yo sé que siempre viene Que es el tío que te tira la bola de fuego Sí Pero no soy capaz De esquivar la runka No Es muy fácil No porque soy manco Ves despacito Y Un poquito más Te das la vuelta y te metes Ya está Ah Ya Ahora viene el tipo aquí Con toda la prisa Y te mete un espadazo Pero bueno No ves que te va a atacar No Se aleja porque quiere beber No le voy a dejar beber No le voy a dejar beber Nada Vea por el caballero negro ¿Qué? Ah por el caballero negro ¿Qué dices? Bebe un poquito de esto Puedes abrir Con la llave Maestra que has cogido Puedes abrir esa puerta Que de otra manera No podrías Y vamos Estamos en el capítulo ¿Cuántas veces hemos Estamos en el 3? Estamos en el 3 Pues el 3 Es el momento Para conocer un personaje Muy importante En el lore del juego Aunque no vamos a hablar de lore Pero en el gameplay también Vamos a conocer un caballero ¿Más abajo? Sí, sí Tú sigue bajando Si le vas a ver venir Estupendo Me encanta eso Voy a verlo venir Te presento a Jabel Ah, muy bien Eh, no viene corriendo Parece muy simpático Este suele venir corriendo Y este solo me va a reventar Contra la puta pared Sí, sí, sí No lo vas a ganar Tranquilo Ah, bien Bien, bien, bien De acuerdo No Yo puta ¿Para qué me presentas A estos gilipollas? ¿Tú has visto qué arma tiene? Adiós Madre mía Madre mía Menos mal Que me he echado para atrás Así puedo venir Mira, ves Calavera farol Me encanta Jabel Jabel Al mismo de los personajes Me mola El caballero Jabel Su mote no te lo he dicho Se llama Jabel la roca Sí, bueno Me importa Una puta mierda Ahora mismo Jabel la roca ¿Sabes? No, no me caigo No me caigo No me caigo Pero que no Que te calle También te digo una cosa ¿Oiba? ¿Te ha dropeado la ballesta? No puede ser No lo sé Fragmento de titanita Eh, para mejorar el arma Muy buena No sabía yo que ¿Qué rodeaban eso? Sí Lo dropean ¿Por qué no? Te digo una cosa No vamos a enfrentarnos A Jabel, por supuesto No, ni de coña Voy a recoger tus almas Que no te va a venir No te va a venir Intenta entrar Que no te den el fuego Bien, bien, bien Bien, bien Recupera esta mina Intenta que no te den Una hostia Pero el anillo Te digo ya Lo que te dropea Jabel cuando lo matas Un anillo que es Probablemente uno de los mejores Estupendo No te conventa, ¿no? No Vale ¿Cuál? Anillos, anillos Ya volvere después a por él Si es necesario ¿Tú has visto el arma que tenía? Sí ¿Qué era? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha insinuado ese arma? Una hostia enorme Si quieres puedo ser más descriptivo ¡No! ¡No! ¡Pero sal de ahí! ¡Pero rueda pa' un lado! ¡Pero pa' la pared! ¡Pero pa' la pared! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! Déjame a mí tranquilo Déjame a mí con mis movidas Bien Tengo con la espada en la pared Tengo un poquito para atrás Porque estás dando a la pared Vale Y ahora este imbécil Muy bien Muy bien Muy bien Hombre, mira Si te has llegado a matar incluso Claro El tío ya estaba diciendo Mátame Si no te atacabas Iba pa' atrás Así Para mientras corto Tú también te has acordado De esa lanza Atravesando ese muro ¿Verdad? Sí Bien Todos lo hemos hecho Qué gracioso Ha sido uno de los momentos Deberías ponerlo en cámara lenta Así con alguna música nostálgica Ya que se te ocurra a ti Yo en tema de edición de vídeo Paso Dime Dígueso Soy científico ¡Hola! Adiós Enfilica a todos Por favor Niños Que vamos de fusión Muy bien Tienes como esta Mira para dar cuatro o cinco golpes Yo cojo en uno Sí Luego no la Y además me encanta gastarla Sí, sí, ya veo Mal gastarla diría yo Pero claro Ya son detalles, matices De importancia Estoy vivo, ¿no? Sí Fuera esto Antes de recoger O sea, sí Antes de Recoge tus armas Tus almas, perdón Ve a por ellas Que es por arriba El tipo este creo que te vuelve a tirar No, no te la tiro Viene directamente Y ahora vamos a por otro enemigo Un poquito más fácil Que Javen, ¿no? A ver si así Si lo puedo Yo creo que Te miento Te digo la verdad No, yo creo que puedes vencerle Que te venga hasta por aquí Has hecho muy bien en subir Para que te mate Sí que Ojo Yo te digo Aquí está Yo luché con él abajo Y perdí un huevo de almas abajo Y tuve que ir a recuperar Porque eres así de pavo Y no la recuperé Ya te digo Ya, ya lo sé Ya me lo imagino Ya me lo imagino Perdí pero más de 2500 almas Por hacer Creerme intrépido aventurero Entonces que Te crees demasiado intrépido Y haber ido por el cabello No, no suban las escaleras No, no suban Baja, va Ve por Ve por Ahí, ahí, ahí Sigue Por ahí Sigue, sigue, sigue Ahí hay una escalera abajo Que te has dejado Y que hay un amigo Ah, no Ese amigo lo conozco Sí, el amigo de los niños No No Es facilito ¿Qué dices? A ver Te lo ponen ahí Está ahí puesto Puedes Tienes bombas Tienes flechas Puedes ir andando despacito Y hacerle un backstack Está En una zona muy estrecha Para hacerle parries Puedes llevártelo arriba En una zona más amplia Y luchar contra este caballero negro Del señor Wayne Que está chambuscado Estos son negros porque tienen la armadura chambuscada Y detrás hay un objeto Bueno Un objeto Ahí al fondo había otro, ¿no? A ver ¿Ve para Hacia dónde? ¿Por ahí? No sé si por aquí hay algo No te va a seguir Te aseguro No, por ahí al fondo No sé si había un objeto Ahora de verdad no me acuerdo No, perdón Dale, bueno Para que veas que voy serio Te he pedido perdón Porque me he equivocado Chígate Yo creo que Es el momento Es buen momento Este para Finalizar con el episodio Reventarte a este tío Es Es posible Yo te digo Luchar aquí contra él Es A parries Que no es difícil Hacerle un parries Te he dicho O Subir arriba Llamar su atención Y subir arriba En la esplanadita Que está vacía ahora Y ahí tienes más espacio Puedes rodar Puedes girar Puedes subir Si es necesario ¿Tú qué crees, Monty? Estoy pensando En petarle el culo Puedes ir despacito Yo creo que si vas andando Llegas a su espalda Y le haces un backstab Sabes cómo se hace el backstab Lo tienes fijo Un poquito más Un paso más Y ataque débil Otro más Otro más Ahí, dale Ah, pues no Me he equivocado Muy bien Pero cúbrete, coño Eres de mucha utilidad Había que acercarte un poco más Vale, pues sube Bebe ahora que va despacito Aprovecha para beber ya Y ve a las planadas de arriba Y ahí es donde desarrollaremos la batalla Viene corriendo Arriba, arriba, arriba Ahí No Aquí lucharemos con él El campo de batalla ha sido elegido Pero cúbrete Que tienes un escudo para algo Por el amor de Dios No, eso no Pero si ya lo sé, joder Bebe Bebe Ahora no Bebe ahora Culo arriba siempre, hombre Truco Intenta quedarte cerquita de él En mi opinión Y en su escudo Y en su escudo Hacia en su escudo Y es fácil pillarle la espalda No me jodas No te he cargado a los cabrones De él No pasa nada No te van a dar Era buen momento antes No No sé por qué me dejo llevar Por tus putas mierdas Te mata al caballero negro Que es fácil Puedes hacerle un backstab Este es facilito Puedes hacerle un backstab Si pulsas el botón débil Te va a salir redondo En el backstab si es que me haya equivocado Pero yo se lo hago O sea, tú te acercas andando Y le metes el achato Tenías que acercarte un poquito más Ya Mira que te digo Mira que te digo Mira que te digo Mira que te digo Esto es lo que te digo En la riñonada te ha metido una flecha Donde duele Y otro en la cara En la puta cara por confiarme Te ha escupido Te ha dado así una cachetada Un bicho slapping Uy, uy, uy Hay un buen puñado de almas por ahí arriba ¿Cómo lo hemos visto? Pero señalalos por el amor de Dios No lo hagas porciarlo por las almas Cojón Que es muy fácil Es un botón Vale Pero lo haremos en el próximo episodio Me indignas Me indignas Y tú a mí Adiós Hasta más ver X X X X Leo X X X X ¡Suscríbete!